¡Hey Pixers! ¿Qué hay? Va a haber ocasiones cuando estemos trabajando con imágenes o ilustraciones en las que tengamos la necesidad de crear efectos que podrían ser muy difíciles de realizar utilizando las herramientas básicas de pinceles, máscaras o selecciones. Para esto vamos a tener operaciones muy poderosas que nos van a ayudar a lograr efectos como desenfoques, ajustes de color o efectos artísticos que van a realzar el look de nuestras imágenes. Y estos son los filtros. Pero antes, recuerda que si te gusta este contenido puedes darle like, comentar, compartir, suscribirte y activar la campanita para no perderte futuros videos. También si deseas apoyar más directamente este canal puedes unirte al Patreon en donde gozarás de beneficios especiales como contenido exclusivo, contenido adelantado, streams únicos, promociones y descuentos en productos Pixamuse y muchas cosas más. Otra forma de apoyar es comprando nuestros productos que te dejo aquí abajo en la descripción del video junto con el Patreon. Por otro lado, si creas algo genial con lo aprendido en estos tutoriales, puedes compartirlo en tus redes sociales y etiquetarme como Pixamuse. Me encuentras en Facebook, Twitter, Instagram y hasta en TikTok. Y ya por último, si deseas platicar fuera de estos videos o simple y sencillamente formar parte de una comunidad muy creativa y muy inspiradora, puedes unirte al Discord que te dejo también aquí abajo en la descripción del video. Ahí compartimos tips, trucos, tutoriales, inspiraciones y muchas cosas más. Pero bueno, sin más, vamos al tutorial. Los filtros son pequeños scripts u operaciones que podemos aplicar a nuestras imágenes. Podemos visualizarlos como filtros reales de cámara que pueden lograr desenfoques, oscurecimientos o crear distintos efectos en nuestras imágenes. Algo así como un filtro de café que deja pasar el agua con concentrado de café, reteniendo los restos en el filtro. Los filtros son algo único en la pintura digital en términos de complejidad y son parte nuclear de su flujo de trabajo. Algunos artistas usan los filtros únicamente para ajustar un poquito el color o la iluminación de sus proyectos, mientras que otros usan capas de filtro y máscaras de filtro para modificar partes individuales de sus ilustraciones. De esta manera pueden conservar la versión original de la imagen. A esta forma de trabajar se le llama edición no destructiva y es muy útil en caso de vernos en la necesidad de hacer cambios en las ediciones que nosotros ya hicimos en nuestros proyectos. Ahora podemos acceder a nuestros filtros aquí arriba en el menú filtro o filter en la barra de menús. Al nosotros aplicar un filtro como por ejemplo aquí en adjust, hsb, adjustment, nos va a mostrar generalmente una ventana con las opciones del filtro que nosotros podemos modificar para crear los efectos que nosotros queramos y por lo general vamos a tener tres botones create filter más, ok y cancel, así como una casilla de previsualización que me va a permitir ver los resultados del filtro una vez que haya sido aplicado. Ahora, si yo ahorita doy clic en el botón de ok, esto lo que va a hacer es que va a aplicar mi filtro. El problema que tengo ahorita es que si yo me equivoqué o quiero hacer alguna modificación al filtro que yo apliqué, ya no va a ser posible porque al aplicar el filtro utilizando el botón de ok, vamos a entrar en un flujo de trabajo destructivo. Ahora, si yo por ejemplo presiono control z y me voy de nuevo a filter, adjust, hsb adjustment, puedo hacer cambios como lo hice hace rato, algo así y en vez de presionar ok, puedo presionar este botón que dice create filter más, esto lo que va a hacer es que va a aplicar mi filtro pero lo va a aplicar como una máscara de filtro, permitiéndonos aquí por ejemplo utilizar nuestras herramientas de pincel, aquí si me voy a elegir un pincel por ejemplo texturizado y utilizándolo como si fuera cualquier otra máscara, puedo pintar con negro en esta máscara de filtro para borrar esa modificación de ciertas partes de mi imagen. Ahora, en cualquier momento yo puedo activar o desactivar esa máscara de filtro para ver cómo se veía antes y cómo se ve después de haber aplicado el filtro. También, si yo no quiero tener aplicado más ese filtro, puedo presionar el botón del botecito y me va a eliminar esa máscara. Esto añade un poco más de versatilidad a nuestros proyectos. También, otra forma de agregar filtros es yéndonos aquí abajo al menú de capas y presionando en esta flechita que está al lado del símbolo de más. Si yo presiono aquí, voy a poder agregar una capa de filtro, aquí en donde dice Add Filter Layer. Esto lo que va a hacer es que me va a mostrar una ventana en donde tengo todas las secciones de mis filtros y puedo de la misma manera aplicar nuevamente ese filtro y darle OK. Aquí, en vez de aplicarlo destructivamente sobre mi capa o aplicarlo como una máscara de filtro, lo que va a hacer es que me lo va a aplicar como una capa de filtro que va a estar sobre la capa de mi imagen o de mis imágenes en caso de tener varias capas debajo de esta. Y lo que voy a poder hacer aquí es hacer clic derecho e irme aquí a donde dice Properties para ajustar las propiedades del filtro que yo haya aplicado y así tener un flujo de trabajo no destructivo, permitiéndome hacer ediciones en cualquier momento. También, así como las máscaras de filtro, puedo utilizar mis pinceles con negro para borrar el resultado del filtro o con blanco para traerlo, así como toda la variación de escala de grises para cambiar el efecto que yo esté teniendo en esa capa de filtro, creando un flujo de trabajo ultra versátil, permitiéndonos crear efectos muy interesantes. Ahora, aquí voy a borrar esta capa de filtro y vamos a ver brevemente todas las secciones que tenemos aquí en nuestros filtros. Obviamente, en este vídeo no vamos a ver todos y cada uno de los filtros que existen en Krita, eso recomiendo que ustedes lo exploren por su cuenta, vean las opciones que tiene cada filtro y se familiaricen con los filtros que les sean de más utilidad en sus proyectos personales. Lo que sí es que les voy a explicar las diferentes secciones y más o menos qué hacen los filtros dependiendo de la sección en la que se encuentre. Primero, vamos a tener la sección de Adjust. Los filtros de ajuste son filtros que se aplican a toda la imagen y están enfocados en manipular el color y el contraste. Por otro lado, los filtros artísticos se caracterizan por tomar una imagen y hacer alguna clase de deformación sobre ella. Los filtros de desenfoque se utilizan para suavizar las orillas sólidas y el detalle de nuestras imágenes, dándonos como resultado una imagen desenfocada de alguna manera. Como pueden ver, vamos a tener diferentes tipos de desenfoque. También los filtros de color son similar a los filtros de ajuste aplicándose a toda la imagen y permitiéndonos manipular distintos aspectos del color de la misma. Los filtros de Edge Detection o detección de orillas se enfocan en encontrar zonas de alto contraste dentro de nuestra imagen o bordes entre los colores para crear orillas o líneas. Los filtros de emboss o realce van a generar luces y sombras que nos van a permitir realzar nuestra imagen un poco. Usualmente se van a utilizar para crear elementos de interfaz de usuario y en combinación con capas de filtro o máscaras. Los filtros de Enhaze o Mejora se enfocan en reducir el desenfoque de las imágenes al afilar y mejorar los detalles de sus orillas. Por otro lado, los filtros de mapeo o de map se caracterizan por analizar la imagen para hacer modificaciones en ciertos rangos de la misma utilizando diferentes algoritmos. Y ya por último vamos a tener los filtros de Other que no van a entrar precisamente en alguna de las otras categorías. Ahora, como podemos ver, algunos filtros tienen atajos que nos permiten acceder a sus opciones de manera rápida. Por lo regular estos filtros son los más usados. Y si nosotros queremos asignar algún atajo a alguno de los filtros, podemos irnos aquí a Settings, Configure Krita y configurarlos en el apartado de Keyboard Shortcuts. Ahora, antes de terminar el video, vamos a ver algunos de los filtros más comunes o por lo menos algunos de los que yo más uso. Primero vamos a tener el filtro de Desaturar. Ese lo podemos encontrar aquí en el menú Filter, Adjust, Desaturate o utilizando el comando Ctrl Shift U. Este filtro lo que va a hacer es que va a convertir nuestra imagen a escalas de grises utilizando diferentes algoritmos. Como pueden ver tenemos Ligness, Luminosity, Average, Min y Max. En lo personal yo uso alguno de los dos modos de Luminosity ya que preservan de mejor manera el brillo y los valores de mi imagen. También vamos a tener el filtro de HSV Adjustment igual en la sección de Adjust que tiene como comando Ctrl U. Este filtro está muy padre ya que nos permite modificar propiedades de color de nuestra imagen como por ejemplo la familia del color, la saturación o la luminosidad de mi imagen. Aquí tengo una capa que es esta de Paint Layer en la que si aplicamos el filtro con Ctrl U vamos a poder ver como la primer parte que dice Hue nos permite cambiar la familia de color de nuestra capa cambiando los colores por estos que podemos ver alrededor de nuestro selector de color. Si hacemos el slider hacia la derecha va a cambiar la familia girando en el sentido de las manecillas del reloj y si giramos hacia la izquierda en contra de las manecillas del reloj. La saturación lo que va a hacer es cambiar la intensidad del color que nosotros estamos modificando. Si lo bajamos se va a acercar hacia los grises. Si lo subimos se van a hacer colores más intensos y más vibrantes. Y por último Lightness nos va a permitir controlar la oscuridad o el brillo de cada uno de esos colores permitiéndonos tener algunos tonos de sombras o de gamas como colores pastel. También como podemos ver vamos a tener otros algoritmos que combinan Hue Saturation con la intensidad, los valores o el UMA pero en general yo me quedo con Hue Saturation and Lightness o Value. También vamos a tener un filtro muy padre que es el filtro de Gaussian Blur. Ese lo podemos encontrar en la sección de Blur. Este filtro de Gaussian Blur si nosotros lo aplicamos va a desenfocar la imagen dependiendo de los valores que nosotros elijamos aquí. También como pueden notar por defecto van a estar tanto el valor horizontal como el vertical bloqueados pero nosotros podemos desbloquearlos para cambiar el tipo de efecto que nosotros vamos a tener. Este filtro está muy padre ya que si yo por ejemplo cancelo y creo una nueva capa de Filter Layer puedo utilizar ese filtro de Gaussian Blur para desenfocar mi imagen bastante y luego utilizando las mismas máscaras puedo seleccionar un pincel suave para remover partes de ese desenfoque. Tal vez aquí uno un poquito más fuerte algo como este y de esta manera puedo remover partes de ese desenfoque para editar únicamente ciertas partes de mi imagen dejando objetos enfocados y otros desenfocados. Y ya por último vamos a tener el filtro de un Sharp Mask que lo podemos encontrar aquí abajo de la sección de Enhaze. Un Sharp Mask. Este lo que va a hacer es que va a permitirnos afilar las orillas de nuestra imagen mejorando los detalles. Fíjense cómo si yo aumento el Radius y un poquito el Amount vamos a poder ver cómo el detalle de nuestra capa por ejemplo este detalle de textura se va a empezar a intensificar permitiéndonos recuperar detalles de fotografías o ilustraciones que se hayan perdido al momento de hacer algún desenfoque. Como por ejemplo estos brillos que tenemos alrededor de los ojos o en la silueta de mi modelo. Y bueno chicos eso fue todo por el vídeo de hoy. Espero hayan aprendido muchísimo y si fue así no olviden darle like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita para no perderse futuros vídeos. También si deseas apoyar más directamente a este canal puedes unirte al Patreon en donde gozarás de beneficios especiales como contenido exclusivo, contenido adelantado, streams únicos, promociones y descuentos en productos Pixamius y muchas cosas más. Otra forma de apoyarnos es comprando nuestros productos que te dejo aquí abajo en la descripción del vídeo junto con el Patreon. Por otro lado si creas algo genial con lo aprendido en estos tutoriales puedes compartirlo en tus redes sociales y etiquetarme como Pixamius. Me encuentras en Facebook, Twitter, Instagram y hasta en TikTok. Y ya por último si deseas formar parte de una comunidad muy creativa y muy inspiradora o simple y sencillamente platicar fuera de estos vídeos puedes unirte al Discord que te dejo también aquí abajo en la descripción del vídeo. Ahí compartimos tips, trucos, tutoriales, inspiraciones y muchas cosas más. No lo olvides yo soy Carlos, esto es Pixamius y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete!